Y ahora vamos a Florida, donde un sujeto secuestró al bebé de su novia y luego lo usó como escudo humano para evitar que lo arrestaran. Allí está viendo al despiadado cargando a la criatura de un año frente a un restaurante, mientras que la policía le exige que se entregue. El individuo no obedeció a los oficiales que incluso habían llevado a un perro entrenado. Pero fue hasta este momento que le dispararon una descarga eléctrica haciendo que cayera sin soltar al pequeño y fue que terminaron por arrestarlo. Por fortuna, el pequeñito resultó ileso.